Alpa, que es el vicepresidente del CIM, del Consejo Interuniversitario Nacional, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Antonella te saluda acá en Multimedia Unlar, en Arreoja. Buen día, Antonella. Bueno, muy bien. Y bueno, en este día de visibilización del sistema universitario argentino, ¿no? Bueno, ¿cómo se preparan? Hace un ratito leíamos, Oscar, también la convocatoria que se hizo desde el CIM y que en este caso también se hacen con la antesala de lejos de un diálogo quizás cada vez más roto, ¿no? Con el gobierno nacional. Bueno, sí, a ver, en realidad queremos visibilizar y que la comunidad acompañe en esta marcha federal que si bien seguramente tendrá las principales fotos en realidad en Buenos Aires y en el Congreso de la Nación, en realidad la marcha federal es en cada plaza, en cada ciudad, donde por suerte la universidad pública está en todas las provincias y en cada uno de los lugares. Y bueno, y en un diálogo que, como decías vos, queremos construir, queremos avanzar. Sin embargo, en las últimas 48 horas desde el gobierno no fue otra cosa de generar e ir contra el sistema universitario buscando el único objetivo de desprestigiar a las universidades argentinas, a desprestigiar el que genera justamente a nuestros profesionales, al que generan nuestras enfermeras, enfermeros, a nuestros médicos, al que desprestigia a nuestros ingenieros, y la verdad que no entendemos por qué quiere enfrentar al pueblo argentino desprestigiando a las universidades, porque lo que ha salido en las últimas 48 horas realmente no solo que no es cierto, sino que muestra alguna de las ideas que tiene el gobierno de disminuir el sistema y achicarlo para dejarlo en una presión mínima, ¿no? ¿Cómo ves esta metodología, Oscar, de que es lo que venimos reflejando nosotros a través del multimedia y se viene viendo en los medios de tener todo el tiempo el sistema universitario que saliera a aclarar en su momento, bueno, tuvo que ver con la rendición de cuenta a las universidades, bueno, después, posteriormente, con esto, ¿no?, que sí se había enviado el presupuesto para gasto de funcionamiento, pero el reclamo salarial no estaba atendido, después ahora y lo más reciente es con los alumnos, ¿no?, que existen, según lo decía Torrendel, no están rendidos o no existen, o un 38% de estudiantes que no existen, digo, ¿cómo ves este relato, que por lo menos es el que circula desde las autoridades oficiales? Bueno, creo que ya cae hasta de ilógico ese relato, ¿no?, porque pensar, además dijo que hace en los últimos 200 años inventan las universidades de estudiantes, imagínense que la Universidad de Córdoba, la UBA, la Rioja, Mendó, la de Cuyo, todas las universidades en un formato de inventar estudiantes, una barbaridad que creo que cualquiera que la escucha, dirá, es cierto lo que estoy escuchando, y lo más lindo de todo que a su vez, el mismo gobierno ha emitido hace unos meses atrás un informe de la cantidad de estudiantes que tiene el sistema, entonces es como que está diciendo, miren, lo que nosotros informamos es falso también, es una cosa tan ilógica, tan agarrada a los pelos para, vuelvo a decir, desprestigiar lo más importante que tiene el país que es la educación, dentro de la educación primaria y secundaria y la educación universitaria, una educación que somos modelo a nivel latinoamericano y somos también prestigiosa a nivel internacional, cualquiera de nuestros estudiantes que va a hacer intercambio a Europa, realmente el nivel que nuestro es excelente, y cualquier graduado y graduada sabe que tiene todas las herramientas para desarrollarse en cualquier lugar del mundo. Esto que ha crecido durante casi más de 100 años, es lo que quiere con estas falsedades, vuelvo a decir, falsedades de, a ver, todas las universidades están informando todos los meses cómo se liquidan los sueldos, que sabemos que es más del 90% de las universidades, o sea, la transparencia, inclusive es mayor que el gobierno actual, que el gobierno nacional actual ha escondido, empezó a esconder información del mismo gobierno, yendo a contramano de lo que se plantea a nivel internacional y nacional en cuanto a la transparencia. La universidad de Argentina somos lo más transparente que hay, se puede conocer toda la información, tenemos auditoría de CIGEN, de la AGN, de la auditoría interna de cada universidad, de los consejos superiores, inclusive de la información de toda la contabilidad a través de la rendición que se hace anualmente de la cuenta de inversión. O sea, la verdad que, y vuelvo a decir, toda la liquidación de sueldo, los gastos de funcionamiento, tienen todo a CIGEN, digamos eso para darle tranquilidad a la sociedad, que lo que están haciendo es prestigiar para que no tengamos la universidad que nos permitió el ascenso social y que nos permitió que cualquier familia sabía que tenía la posibilidad de llegar, que sus hijos lleguen a la universidad. Estamos charlando con Oscar Alpa, que es el vicepresidente del CIN y también el rector de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo pensás, Oscar, que llegue este mensaje a la gente? Digo, de pronto nosotros somos parte del sistema universitario, conocemos quizás más a fondo toda esta narrativa, digo, con una explicación más interna. Pero ¿cómo crees que lo recibe la sociedad? Digo, si es a juzgar por la cantidad de gente que va a las marchas, probablemente no lo creen. Pero pienso también cómo puede calar en la gente que dice, bueno, es un sistema complejo, capaz que sí hay corrupción, capaz que sí no rinden, capaz que sí los alumnos no están. Bueno, este es el problema de este gobierno que genera, en vez de construir, trata de destruir, ¿no? Es decir, destruir la confianza. Entonces, bueno, que se acerquen a cualquier universidad donde esté en cada lugar y averigüe y consulte y pregunte la realidad. Pero además, sobre todo en el interior del país, tenemos los graduados, las graduadas, que inclusive la mayoría de los diputados y senadores argentinos son recibidos en las universidades públicas argentinas y conocen la realidad, conocen. Por ejemplo, ahora está la información de cuánto duran nuestras carreras universitarias. Las universidades lo venimos discutiendo desde el 2021 y ahora lo plantean como una cuestión del gobierno. Lo venimos discutiendo, pero porque nuestro sistema argentino es distinto al sistema europeo donde las carreras de grados son de tres años. Nuestro sistema es históricamente de cinco años, por lo menos, y estamos trabajando en carreras cortas, en títulos de intermedio, en titulaciones de trayectos formativos. Y los estudiantes lo pueden ver, conocer cuáles son, digamos. Entonces, es más, es muy concreto una de las placas que salió ayer hablando, en este caso, de la UBA, diciendo que más del 60% de los estudiantes de la UBA son de padres que tienen educación superior. Esto está diciendo que la universidad pública va a ser nada más que reducida a aquellos que no tengan ninguna opción y no como ahora que la clase media pueda acceder. Indudablemente, no sé qué idea tienen, pero realmente es muy drástica esto. Oscar, yendo al presupuesto universitario puntualmente, el gobierno anunció que se va a vetar, aunque todavía no se publicó el veto, que estaría previsto para mañana. ¿Qué va a pasar si se persiste con esto? Digo, si incluso el Congreso no puede revertir el veto y ya sabemos que el presupuesto que se presentó para el 2025 probablemente sea peor que el reconducido. Y bueno, lamentablemente el mensaje son para los chicos y las chicas que están en los secundarios en estos momentos o que están en el primer año de la universidad. Va a ir disminuyendo la calidad, van a empezar a generarse la idea de que hay que arancelar la universidad, empezar a pagar 400, 500 mil pesos por mes una universidad, endeudarse. O sea, inclusive hoy el gobierno ha salido a mostrar con el sistema de Chile que recordemos que el sistema de Chile generó una protesta social donde inclusive de allí salió el actual presidente en el sentido de que los chilenos no quieren en un sistema donde estén toda la vida endeudados para un sistema universitario. Y hay que aclarar pero mil veces que Argentina, nuestro sistema universitario argentino, no genera déficit fiscal. Al contrario, siempre hemos estado en el 0,7% del PBI cuando países desarrollados como Alemania que tiene el 1% dedicado a la universidad, España tiene el 0,8% del PBI, el PBI mucho más consolidado, más fuerte, o sea, no tenemos ni una sobreestructuración ni tenemos un gasto enorme del sistema. Al contrario, vuelvo a decir, estamos por valores por debajo de los países desarrollados y acá se lo quiere disminuir más y estamos atentando contra el futuro de la nación porque normalmente no vamos a tener profesionales, no vamos a tener profesionales de calidad y cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde. Cuando escuchás a las autoridades nacionales, lo dijo también muy recientemente Martín Menem, bueno, que es diputado riojano, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. ¿Qué pensás? Digamos, el esfuerzo hay que hacerlo todo coincido. Ahora, si lo que está disminuyendo del PBI al 0,7 disminuir al 0,4 eso no es un esfuerzo, es un esfuerzo, e-car del sistema universitario. ¿Por qué? Porque lo que está planteando el sistema no es crecer, sino lo que está diciendo es mantengamos lo que es histórico y lo que está diciendo la ley de financiamiento es, miren, actualicen la que no hubo presupuesto 2024, actualicen el presupuesto 2023 por inflación que recorremos que el mismo Estado tuvo la actualización de los ingresos por inflación porque también el IVA se aumentó por inflación y ganancias se aumentó por inflación y por eso tuvieron superado en el primer cuatrimestre. Así que no es cierto que no tengan los recursos para pagar, no lo quieren hacer. Oscar Alpa, vicepresidente del CIM, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, gracias por estos minutitos con nosotros y bueno, nos vemos en la marcha seguramente. Perfecto, muchas gracias y nos vemos en la marcha.